Es el tiempo, este es el momento, lo que soñé, por lo que esperé. Cuando él estaba niño, me caló mucho en el corazón una promesa de Dios acerca de Jason en esa parte. Lloraba fervientemente para que le permitiera cumplir ese sueño y que me permitiera verlo en esa estatura, en esa plenitud donde él quería llegar. Él llegó en el 98. Cuando comencé a ver sus primeros pininos, en la escuela Los Virtuosos, fue un pelado a Guerrer Río, con bastantes ganas, ánimo, se le notaba siempre esa ansia. Y me mostró muchas condiciones y sí, ahí se quedó.